Hola amigos y amigas, sé que ayer vieron un video, ayer o en pie, no sé dependiendo de cuando lo vaya a subir un video donde estoy con la misma ropa, con la despensa, pero la verdad si no grabo ahorita que es de noche, que la bebé está dormida, ya no después ya no grabo. Y sigue el pajarito ahí, sigue ahí el pajarito. Me estuvieron pidiendo como me organizo en todo, en cuestión de mi cocina, en cuestión de mis cosas personales, creo que si se los voy a hacer, nomás denme un poquito de tiempo porque a veces el tiempo es lo que me falta, pero con mucho gusto se los voy a hacer y ahora les voy a hacer como me organizo mi kit femenino. Ustedes van a decir que es eso o quien conoce, es donde tengo todas mis toallas, todas mis toallas femeninas para esos días feos. Bueno, a mí se me hacen feos porque si cambio, ando de enorme enojo, todo me molesta, por eso para mí son días feos. Pero sí, de todos modos se los voy a mostrar, cómo me organizo, cómo está mi cajita organizada. Mi cajita es esta, miren. Esa se las voy a mostrar. Es mi cajita. Aquí me mandaron un café, en esta cajita, y me gustó mucho porque está muy gruesa. Y aquí tengo mi kit. Aquí más que nada nadie ve lo que tengo, porque a veces sí me da penita. Y se los voy a mostrar qué es lo que tengo en este kit. Y miren, aquí está. No sé si se alcanza a ver. De todos modos se los voy a estar detallando cada cosa. Miren, ahí están mis toallitas diferentes. De todos modos ahorita se los voy a explicar. Voy a empezar con esto. Esta es una bolsita que me gusta mucho, la tengo esta pequeñita. Esta la encargué en el Jafra. La encargué porque según eso era cosmetiquera. No sé si a mí me ha pasado o soy la única que la verdad no leí las medidas. Me dejé guiar por la foto, que le cabían muchas pinturas, pero la verdad no. Llegó de este tamaño. Ya después chequé las medidas. O sea, no estoy diciendo que Jafra me mintió ni nada, no. Yo me dejé guiar por la imagen, que decía que cabían muchísimas pinturas, pero abajo en letras pequeñitas venían las medidas. Y llegó de este tamaño. Según eso yo quería una cosmetiquera. Me llegó esta. Está muy pequeñita y muy bonita. A veces ahorita está un poquito sucia porque la traigo para arriba y para abajo cuando ando en esos días. Pero miren, esta es mi bolsita que cuando ando en mis días. Aquí manejo, traigo una toalla nocturna, que esta es cuando ando en mis días demasiado, con mucha menstruación. Ya después traigo una más pequeñita, que son cuando ya son los últimos días. Y también traigo protectores, que esos son los que utilizo diario. Y de todos modos me gusta cargar esta, esta como, podría decir, como cartucherita. Porque no falta la amiga que se le olvide la toalla. Otro protector. Es lo que traigo. Y cargo esta bolsita. Esta bolsita es una bolsita higiénica. De todos modos, si no tuviera esta bolsita, una bolsita negra. Me gusta mucho porque cuando voy a un lugar desconocido y me tengo que quitar la toalla para que no se quede ahí tan fea, siento yo. La echo en una bolsita y no pasa nada. Me siento más cómoda. A lo mejor es normal, pero me siento más cómoda poniéndole una bolsita. Y eso es lo que traigo. Toallas de diferente tamaño. Y esta la cargo específicamente cuando ando en mis días. O a veces diario, dependiendo. Pero no, casi siempre cuando ando en mis días. Y como les digo, está muy bonita. Está un poquito sucia porque ando en todos los días. Ya después siguen mis toallas. Estas son las nocturnas. Que me hacían falta, que ya fui a la despensa. Estas como les digo, las utilizo. A mí me gusta mucho porque traigo uniforme blanco. Y pues sí tengo miedo de mancharme. Y son las que utilizo casi en todos mis días. Y ya después siguen estas. Ay, se me andaba cayendo. Siguen estas que son ya que son los últimos días. Estas son como tamaño mediano. Sí, es tamaño mediano. Y mis protectores, miren. Eso los utilizo para diario. Son paquetes que cada semana estoy comprando. Me duran casi cada 15 días. No me equivoco. Ya después tengo estos que son tapones. Estos los uso solamente cuando vamos al río. O vamos a la playa. Y ando en mis días. No me gusta. Se me hacen muy incómodos. Pero pues los tengo. Tengo bastantes. Porque siempre que voy a la playa me baja. No sé por qué. Hasta en mi luna de miel me bajó. Cuando los fuimos a la playa. Por eso siempre los tengo. Pero no es algo que yo utilicé diario. Cuando ando en mis días. La verdad se me hacen muy incómodos. En lo personal. Yo sé que cada quien tiene diferentes puntos de vista. Pero miren. Aquí está. Aparte tengo mi jabón íntimo. Este es de tamaño de labor. 125. Este lo uso para cuando me baño. Yo lo uso para cuando ando en mis días. No lo uso diario. Yo porque siento que es un poquito de estar gastando tanto en jabón. Solamente lo utilizo para cuando ando en mis días. Es mi jabón íntimo. Y lo compré en el labor. Este lo compré en el labor. También tengo este chiquito. Este es de 500 mililitros. Es de la marca Saba. Este me gustó mucho. Porque este lo uso cuando voy de viaje. Cuando voy de viaje. Y me pasa lo mismo. Este es el que me llevo. Está casi nuevo. Y tiene 500 mililitros. Y miren. Aquí está mi cajita. Y ahorita ya saqué todo. Porque ya desacomodé. Pero de todos modos. Ahorita les voy a mostrar un video de cómo se ve. Y este es como me organizo. En esos días tan bonitos. Pesados. Cada quien tiene diferente punto de opinión. Pero para mí son feos. Pues la verdad. Ando de genio. Todo me molesta. Pero bueno. Así es como yo me organizo. Y pues ojalá que les haya gustado este pequeño video. Y antes que nada. No se les olvide que estamos en el mes de octubre. Que nos tenemos que valorar. Checar nuestros pechitos. Levantar las manitas cuando nos estamos bañando. Checar que no tengamos una bolita. Aparte hacernos nuestro papá Nicolau. Es cada dos años. Para la gente que es nueva o que no se lo ha hecho. No es nada molesto. Puedes ir a un centro de salud. Aquí en México. Es gratis. Nada más hay que preguntar cuándo los hace. Y que si hay que sacar cita. La verdad. Cada centro de salud se maneja diferente. Y. Haz de cuenta. Te pones en posición ginecólogo. No. Posición. Abres tus piernitas. Y te meten un pequeño espejito. Y te sacan una muestra. No es algo incómodo. Y yo lo explico porque a veces. Es como que uno tenemos el miedo. A decir. Que nos van a hacer. No es. Nada más sacar una pequeña muestrita de líquido. Y ya. Ya ellos analizan y todo. Pero si es cada dos años. Y pues ojalá que se lo hagan. Y cualquier cosa. Pues hay que ir con un médico. Si tenemos una bolita y todo. Hay que estar. No checarnos. Iniciamos con la valoración. Y ya si ven que algo está mal. Pues ahora si vamos con un médico. Pero si es muy importante. La mosca. El papá Nicolau. Cada dos años. Y bueno muchachas. Ojalá que les haya gustado este video. No se les olvide. Que se tienen que revisar. Yo sé que a lo mejor son temas. Que son un poco incómodos para nosotros. O nos da pena. Porque a mí también a veces me da pena. Y más cuando. O te toca a que te valore un enfermero. Pero es por nuestro bien. Y como siempre muchachas. Pues ya me despido. Ojalá que les haya gustado este video. Y amigos ya se está haciendo. Porque he estado hable y hable. Así me pasa. Pero así me organizo. Es mi ki femenino. De todos. Aquí se los voy a mostrar. Ya muy bonito. Y pues mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Y si Dios quiere. Nos vemos en otro video más. Hasta luego.